No, la segunda, porque hace ya varios años estuvo una mujer también en el jardín, que vendía periódico, y además que desgraciadamente ya la atropellaron, pero yo soy la segunda mujer bolera. La segunda mujer bolera aquí en Celaya. Sí. ¿Y cómo le va? Pues hay días que son buenos, días que son malos, pero desgraciadamente en este trabajo hay mucha discriminación por ser mujer. O sea, sí que esto es un trabajo de hombres, como dicen ellos, pero ya ahorita en la actualidad ya no hay de que por ser mujer no puedes trabajar. Ahora sí que creo que es igualdad de trabajos, tanto para el hombre como para la mujer. Pero aquí desgraciadamente los compañeros no lo ven así, no que hay mucha discriminación. O sea, todavía consideran que no debería ser un trabajo para mujeres. Exactamente. Oiga, cuando le va mal, ¿qué es mal? No llevarme nada. ¿De plano? De plano, así como llego, así me voy. O sea, ¿no dio una sola boleada? No. No. ¿Cuánto se está cobrando ahorita la boleada? Treinta pesos la boleada. ¿Treinta pesos? Ahora, usted me platicaba, este lugar de trabajo ya tiene muchos años porque su primer marido pues empezó a trabajarla. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el...? Estos lugares aquí, él ya ahorita puede hacer 50 años aquí. ¿50 años aquí? Ajá. Pero él falleció. Él ya falleció. ¿Y luego quién ocupó su lugar? ¿Ubó otra persona? No. 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 El lugar aquí estuvo vacío hasta hace año y medio y yo lo vine a trabajar. ¿Por derecho? Eh, pues sí, se puede decir. Sí, pues si no lo iban a perder. Ajá. Sí. ¿No? Se iba a perder. Exactamente. Y se decidió a dar bola. Me decidí a trabajar, este, este oficio. Una, porque no tengo estudios. Este, nada más llegué hasta cuarto de primaria. Dos, soy diabética y, o sea, si dicen, hay días que uno está bien, días que uno está mal. Y tercera, porque aquí tengo a mi niño, que dicen, en otro lugar no me van a permitir llevármelo. ¿A su nieto? A mi nieto. Así que digo, bueno, es como si fuera a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque aquí lo tengo todo el día. Este, y pues digo, si se me enferma o me enfermo, no me voy a poder salir del trabajo. Sin embargo, aquí, pues me siento mal y pues corro a los dos. Sí, porque soy mi misma patrona. Ahora sí que dicen, con sus altas y sus bajas. Ahora, pero ¿quién es su médico? Eh, aquí se encuentra un doctor en el mercado Morelos, que aquí lo conocen por el doctorcito. Y es muy bueno, ahora sí que dicen, yo las veces que me he enfermado, corro con él y me levanto. Con una inyección, con eso. O sea, porque no tiene prestaciones de salud. No, no tengo seguro, no tengo ISTE, no tengo nada. Ahora sí que aquí somos libres. Somos cinco compañeros. Aquí no pertenecemos a ninguna unión. Ya este, nuestro compañero y líder, pues ya es una persona ya grande. Pero aún así, pues sigue siendo el líder, aunque los dos compañeros de Yapatá digan que sirve para nada. Le digo, él ya tiene aquí 48 años. Como dicen, es que nadie dijo que él iba a ser el líder. Así que dicen, él es el líder y él es el que hasta el día que él falte va a seguir siendo líder.